Mi nombre es María Tochón, yo tengo 13 años. Una de las razones que me dieron para yo hola fue porque yo me he portado muy bien, he cumplido mis deberes y he hecho todo lo que tengo que hacer. Bueno, María fue la única mujer del grupo y las mujeres suelen ser mucho más valientes que los hombres. Yo cuando sea grande quiero ser actriz, bailarina o cantante. La actitud de María siempre fue de aplomo, incluso María a los dos segundos de estar en el aire ya estaba gritando. Me gustó la profesora con que estoy en la colmena, mis compañeras con las que comparto en colmena. Nos enseñan muchas cosas y a mí me ayudaron mucho. Eso es lo que nosotros queremos demostrarles, que ellos pueden vivir una experiencia que a lo mejor aunque no pensaban que podían hacerla, la están viviendo, la están sintiendo y la están transmitiendo. Eso es lo que están haciendo, nos están transmitiendo sus emociones. Gracias por ver el video. Jean Anthony fue el último en volar y él sí estaba nervioso al principio, pero igualito. Al ratico ya estaba riéndose y estaba disfrutando su vuelo como todos los demás. Soy uno de los mejores alumnos, soy un chico muy trabajador, voy bien en mis materias y ahora sí, lo he hecho para adelante. Me merezco el último en volar y él sí, lo he hecho para adelante. Me pasó en el parapente porque ninguno los niega que yo me porto bien. Entonces, como yo soy uno de los chicos de la cartelera que está en la colmena de la vida, del niño del mes, entonces me merezco ese regalo. Mi nombre es el primer en volar y yo tengo 15 años, yo estoy estudiando el tercer año. Yo merezco eso porque yo me he portado bien. Voy bien en los estudios, actúo en las notas y respeto mucho a la persona. Yo le doy un mensaje a todos los niños que están en la calle, que no se dejen caer, que no se metan en manos vicios y que busquen ayuda. Si hay gente buena, nos va a ayudar. Yo le doy un mensaje a todos los niños que están en la calle, que no se dejen caer, que no se dejen caer, que no se dejen caer, que no se dejen caer. Hay cosas bonitas, la vida se puede vivir de otra manera, la vida puede ser alegre y se vale soñar y los sueños se cumplen. Gracias. 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 Gracias.